He sacado este pasaporte para viajar, no al extranjero, sino a la República Independiente de Arequipa. Este pasaporte tiene un valor simbólico, sin embargo en alguna época de nuestra historia, sí tuvo un valor legal. Durante la guerra con Chile y estando ocupada Lina, Lizardo Montero instaló el gobierno peruano en Arequipa y por motivo de seguridad nacional, instituyó el pasaporte arequipeño. Para evitar que los arequipeños o los que permanecían en esta zona geográfica salieran de ese sector y pudiesen también venir de otros sitios, bueno, como una especie de espías. Un centenar de personas recibieron estos pasaportes expedidos a nombre de... De la República Independiente de Arequipa, él es el que le pone, no los arequipeños. Y bueno, nosotros hemos conservado esa denominación. Y hoy recibo el pasaporte que en realidad es un souvenir de manos de Willy Galdos Frías, dueño de la patente y llamado por la gente el cónsul de Arequipa. Me llaman cónsul de Arequipa porque yo firmo pues este documento. Don Willy Galdos dice haber vendido 60.000 pasaportes y recordando las monedas que acuñaba Arequipa en su propio banco de reserva, decidió también vender monedas. Le hemos puesto el characato de oro porque somos de oro. Monedas que como su sonido de lata, no son de oro, sino de una aleación modesta. Y modesto es el papel de los billetes que también ha confeccionado con rostros de arequipeños notables. A Don Willy Galdos le pueden discutir el cargo de cónsul de Arequipa, pero no el de un ingenioso comerciante.